Juan Pablo por haberse conectado, la verdad que es un gesto muy valioso para nosotros, porque en estas circunstancias sabemos que están, todas las autoridades estamos abocados a la cuestión sanitaria, más allá de los diferentes enfoques que cada uno aborda desde su área, así que Juan Pablo te agradezco, en nombre de la comunidad de Río Tercero y en nombre de todas las instituciones que están en este momento acá reunidas, con ganas de escucharte y de plantearte algunas cosas. Con respecto a lo que me planteabas vos, Gaby, coincido en alguna de las cuestiones de que por ahí es contradictorio la actividad que se libera en relación a otras actividades, el caso de los albañiles fue por ahí uno de los reclamos más recurrentes, lo que hemos interpretado nosotros y junto con el gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Gobierno, es que la albañilería puede trabajar en el caso de que sea una emergencia, ¿qué quiere decir esto? Una familia que necesite algo inminente por cuestión sanitaria, por una cuestión del hogar que requiere una atención rápida, ahí sí, no para ir a levantar una casa, por ejemplo. De todas maneras, ya hay intendentes que están planteando que es mucho más seguro que un albañil vaya a trabajar en una obra que no está habilitada que ir incluso a una casa por una emergencia, o sea, que es también contradictorio en ese sentido. Entiendo yo que todo este tipo de actividades se van a ir soltando y van a ir pudiendo trabajar, a lo mejor Juan Pablo tiene más info de eso, con el correr de los días, y creo que es inminente que el fin de semana haya anuncios respecto de otras excepciones para que ya empiecen a funcionar. Los metalúrgicos, por ejemplo, me parece que ya están incluidos para a partir de un empezar a funcionar. Es lo que leí. Me gustaría, bueno, Juan Pablo, si querés presentarnos algo y, bueno, a distintos temas. Bueno, en primer lugar, agradecerles, agradecer al intendente, agradecerles a todos los presentes por haberme invitado a participar de esta videollamada. A ver, yo siempre digo, nosotros que venimos del interior, que hoy en día, y más ahora, donde el Estado va a tener que tener una presencia aún mayor, porque el rol del Estado va a ser fundamental, en lo que se viene, pero que hoy ante las amenazas globales, y hoy nos encontramos con una amenaza global, yo hasta hace un tiempo hablaba de los cambios climáticos, hablaba de las desigualdades económicas y demás, como amenazas globales, hay que dar respuestas locales. Y la respuesta local es porque nosotros del interior, y más usted que está en la intendencia, sabe bien que el vecino y la vecina, ante una emergencia, ante una problemática, que por más que respete, que en el caso concreto de lo que está pasando hoy, que es mundial, no va a ir a buscar una respuesta al funcionario nacional o al funcionario provincial, le va a ir a golpear la puerta al funcionario o al dirigente político que tiene más cargos. Y al dirigente institucional también, por eso también valoro muchísimo la predisposición de todos ustedes y las de las entidades, porque eso habla de la vocación de servicios. Pero volviendo a este tema, ante las amenazas globales, respuesta locales. Y ahí creo que tenemos que trabajar puntualmente y más fortalecidos que nunca, y nosotros como Estado provincial, con cada uno de los municipios y de las entidades, para poder dar respuesta a esto. Por eso creo que iniciar este proceso y esta mesa que se ha conformado, iniciar este proceso que a lo mejor Río Tercero para nosotros pueda ser una experiencia dentro del modelo que nosotros buscamos, desde el proyecto que tenemos como Secretaría, como Ministerio y como Gobierno de la provincia, creo que puede ser fundamental y creo que se puede dar, y se están dando las condiciones por esto, por la apertura, por estar todos los actores involucrados, y que es la única manera que lo podemos hacer juntos. Nosotros venimos trabajando con todos, con todos los sectores, venimos trabajando con todas las personas de distintas edades también, estamos trabajando mucho con los jóvenes de esta Secretaría, pero los jóvenes, los más chicos, ¿sí? Nosotros siempre decimos que, más por su mirada que tienen, actuales, ¿no? y de coyuntura. Nosotros siempre decimos, y esto es una frase que me gusta repetirla, que en una ciudad, en una localidad, donde los adultos toman decisiones, no siempre los jóvenes están contemplados, pero en una ciudad, o en un modelo donde los jóvenes toman decisiones, los adultos siempre van a estar contemplados. Y esa es un poco la mirada de integración que creo que está dando esta mesa, ¿no? Donde hay, es diversa, donde están los distintos actores, donde podamos trabajar en conjunto. Nuestro compromiso es ese. Así que, intendentes y demás funcionarios y representantes de las entidades, yo les agradezco la invitación, tengan nuestro compromiso de que vamos a trabajar de manera conjunta, y espero y ojalá pueda ser que Río Tercero sea el modelo de experiencia donde podamos plasmar este gran proyecto que tenemos nosotros, nuestro gran plan trienal que tenemos para llevar todas estas cuestiones. Y ya se lo he dicho al intendente, tengan la certeza de que nosotros estamos dando respuesta o canalizando las inquietudes del día a día de la coyuntura. Gracias Marco y gracias a todos. No, por favor, gracias a vos por tomarte el tiempo de compartir con nosotros este momento. Vamos a avanzar en eso, es mi compromiso, y supongo que de todas las instituciones de la ciudad también. Así que, conta con nosotros como conejito de India para hacer todas las pruebas. No, va a ser sin duda algo muy bueno. Está haciendo falta y la verdad que el sector comercial e industrial nuestro es lo más potente que tenemos dentro de la economía local. Y bueno, tenemos que cuidarlo y potenciarlo obviamente. Así que te agradezco el tiempo. Un agradecimiento a todos también por haber estado. Vamos a seguir en comunicación. Esta mesa la idea es que sea permanente, que todos los temas los trabajemos y los volquemos acá. Y que todas las ideas que vayan surgiendo las planteemos. Ya como verán, hay predisposición de parte del gobierno de la provincia, del Ministerio de Industria y fundamentalmente de la Secretaría de Comercio para canalizar todas las inquietudes. Y lo bueno, y esto Juan Pablo yo lo resalto, primero dijiste dos cosas con las que yo me siento muy feliz. Hiciste hincapié en que sos del interior, que eso está bueno porque entendés la realidad de otra manera. La toma de decisiones por ahí centralizadas a veces hace que los pequeños quedemos aislados. Y es una de las grandes cuestiones que yo vengo cuestionando, justamente valga redundancia, del gobierno nacional, que toman decisiones macro, pensadas casi todas para la provincia de Buenos Aires, y la federalizan. Y eso es un error para mí, porque la realidad no es la misma la de Chaco, que la de Córdoba, que la de la provincia de Buenos Aires. Así que celebro eso, que hagas hincapié en que sos del interior, y celebro la cercanía, la posibilidad de poder plantear grandes temas, como puede ser la tasa de interés de los bancos, como puede ser los requisitos para ingresar, como puede ser, y saber que van a llegar el Ministro Pulsa, que por ahí, por otro canal, por otro día, a nosotros nos es imposible. Así que en eso, en lo que podamos ser útiles, nosotros vamos a aportar nuestro know-how local, que sabemos que por ahí algunos disparadores pueden llegar y pueden ser desútiles a ustedes. Así que te agradezco estas dos cuestiones, que me parecen sustanciales, y bueno, de mi parte, a todos ustedes por haber participado de la rama. Muchísimas gracias.